Estamos de regreso con más videos para el BioCanal de Lumara la Bióloga. Estoy muy contenta con todas ustedes y todos ustedes son la mejor biocomunidad de este planeta. Bueno, ya explicamos por qué no había habido videos, entonces vamos a ir directamente a lo que nos compete hoy. ¿Qué? ¿Quieren saber más? ¿Quieren que les explique? Pero lo dijimos en vivo con Wikiseba, ¿no? Ok, bueno. Ok, bueno, básicamente pues me estuve moviendo de un lugar para otro y a la tarde un nuevo estilo de vida. Básicamente eso fue lo que pasó. Pero pues ya vamos a estar de regreso por aquí. Este es el laboratorio y los laboratorios son los lugares donde la ciencia y los experimentos ocurren. Hoy les quiero hablar de un tema bien interesante. Hola amigos, yo soy Lumara la Bióloga y ¿qué creen que acabo de encontrar? Existe una diversidad gigante de tipos diferentes de seres vivos. Existen moluscos, existen caballos, existen gusanos, existen hongos y más hongos y más hongos y más hongos. Y existen plantas como esta. Esto es una elodea. Bueno, la elodea es una planta acuática que se utiliza mucho en acuarios. Pero ¿qué pasa si miras más de cerca la hoja de una planta de elodea? Esta es una hoja de la planta elodea. Esta es una hoja de la planta elodea vista con una lupa. Este es un microscopio estereoscópico. Si ponemos nuestra planta de elodea ahí y prendemos la luz, nos podemos asomar allí. Y si centramos la muestra, podemos ver la planta elodea vista con un microscopio estereoscópico. Si apagamos este microscopio, le ponemos una gota de agua, le ponemos un cubreobjetos y la ponemos en un microscopio y nos asomamos por aquí. Esto es una hoja de elodea aumentada 40 veces. Esto es una hoja de elodea aumentada 100 veces. Esto es una hoja de elodea aumentada 400 veces. Pareciera que la hoja de la planta elodea está hecha de ladrillos, ¿no? Bueno, en realidad todos los seres vivos estamos hechos de ladrillos. Sí, es en serio. Estos ladrillos se llaman células. Las células son lo que conforman a cualquier tipo de seres vivos. Hay seres vivos que tienen un solo ladrillo. Se llaman organismos unicelulares, que son principalmente las bacterias, arqueobacterias y protozoarios. Y existen organismos que están hechos de muchos ladrillos, que son organismos pluricelulares. Las plantas son organismos pluricelulares. Tienen muchas células que las conforman. Pero, ¿qué tienen las células de las plantas en su interior? Bueno, hoy tenemos a un súper invitado que nos va a explicar justamente eso. Las células de las plantas tienen diferentes componentes. Por ejemplo, parece que estuvieran rodeadas por una pared. Y de hecho sí, a esta barrera que separa las células vegetales se le llama pared celular. Para visualizarlo mejor, tenemos aquí un modelo de una planta. Todas las plantas tienen pared celular. Está hecha de celulosa. Es lo que llamamos fibra. Y nos sirve a algunos animales para poder hacer popó. También tienen cositas, entre comillas, adentro. Así como los animales tenemos órganos, por ejemplo. Y los órganos dentro de nuestro cuerpo cumplen distintas funciones. Las células también tienen organelos que cumplen distintas funciones. Aquí alcanzamos a ver los cloroplastos, los cuales son organelos de la célula vegetal que cumplen la función de la fotosíntesis. Básicamente una célula es como una fábrica. Adentro se llevan a cabo las funciones de todo lo que hace una planta. Hacer fotosíntesis, tomar agua, defenderse de depredadores, comunicarse con otras plantas. Ahora, ¿las personas tenemos células? Las personas pertenecemos al reino animal. Los animales también tienen células. Las personas sí tenemos células en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está formado de células. Tenemos células en la piel, en los ojos, en los huesos, en la sangre, en la boca. ¿Y se pueden ver esas células con el microscopio? Ver las células de la boca es muy sencillo porque se desprenden muy fácilmente. Para hacerlo necesitamos tomar una muestra con un palillo, ponerla sobre un portaobjetos, añadir una gota de colorante, diluir un poco con agua, cubrirla con un cubreobjetos, secar el resto y ponerla en un microscopio. Es muy difícil poder tomar una foto o grabar con un celular y un microscopio, pero pues poco a poco. Vamos a cambiar de objetivo al que es de 10 por. Les digo que esto es la cosa más difícil de toda la carrera de biología. Vamos a cambiar de objetivo ahora, vamos a poner el de 40 por. Vean nada más, ahí está. Voy a intentar hacer un zoomcito. Vean nada más, qué cosa tan bella. Por supuesto, las células de los animales también tienen organelos. Tienen un núcleo donde se almacena y se copia el ADN. Tienen retículo endoplasmático, un complejo de Golgi, vesículas y mitocondrias, por mencionar algunos de los organelos. Estos organelos están presentes tanto en plantas como en animales. La diferencia está en que la célula animal carece de pared celular a diferencia de la célula vegetal. Si se ponen a pensar, las personas tenemos muchas funciones. Necesitamos hacer muchas cosas. Nuestro cuerpo necesita mantenernos vivos. Y para ello necesita hacer digestión, hacer latir un corazón, transportar agua, pensar, salivar, temblar cuando hace frío, sudar cuando hace calor, ir a shows de stand-up del humor a la bióloga, muchas cosas. Y en ese momento me fui al CUPBA y estudié biología. Pues todas estas funciones ocurren aquí, en cada una de nuestras células. Entonces, gracias a las células es que todos los seres vivos podemos funcionar. Las plantas, los animales, las bacterias, los protozoarios, y los hongos, 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 y los hongos... Todos los seres vivos que conocemos están hechos de al menos una célula o varias células. Pero, ¿existirán otras formas de vida en el espacio exterior que no tengan nada que ver con células? Te invito a que pases al canal de Wikiseba a ver el video que hicimos en colaboración sobre la vida exótica. Y ahí entenderás por qué hicimos este sticker. Está súper padre porque dice, mira, mi vida no es rara, es exótica. Entonces, como está muy difícil entender qué significa eso y por qué hay unos planetas ahí, pues puedes ir al canal de Wikiseba. Además, estos stickers los vamos a estar vendiendo en la Semana de la Educación, que se va a llevar a cabo del 30 de enero al 1 de febrero en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México. Para que, si tú radicas en la capital de este bello país, te des una vuelta y adquieras uno de esos stickers, y además puedas conocer a muchas y muchos de tus edutubers favoritos. Yo soy Lúmara, la bióloga. Si les gustó este video, denle dedito arriba, compártanlo y déjenme sus comentarios para saber si están ahí. ¡Adiós, biobandita!